Que rico saludarnos a todos ustedes. Tres minutos dedícale a Dios en este día. Hermanos, Cristo nos ha liberado para que seamos libres. Conserven pues la libertad y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Palabra de Dios, te alabamos Señor. El texto de este día es un texto que lo pone a uno a pensar. Es más, no voy a dar una definición de lo que es para mí la libertad o lo que nos presenta la realidad social frente a la libertad. Quise como ponerme a investigar un poco sobre qué es ese término. Desafortunadamente muchos de nosotros hablamos mucho de libertad. El término que es muy general, pero que todos lo anhelamos y lo queremos tener. Es más, me puse en la tarea de preguntarle a varias personas qué era para ellos la libertad. Y mire algunas respuestas que me encontré. Una persona me respondió, ser libre es hacer lo que cada uno quiere sin lastimar a los demás. Otro me respondió, hacer lo que te llena el alma. Otro me respondió, defender la verdad. Otro me respondió, ser libre significa poder hacer lo que uno siente. Y es tener la posibilidad de manejarse o moverse como uno quiere. Ese es un concepto de libertad muy personal. Y de ahí nos damos cuenta que hay otros conceptos. Siento que siempre estamos presos por algo. Ya sea por el arraigo de la familia, preso de la economía, preso de enfermedades. Por lo tanto, para mí no existe la libertad. Son respuestas de personas que les he preguntado qué es para ellos la libertad. Me atrevo a decir que hay muchos tipos de libertades. La de pensamiento, la de sentimiento, la de vida, la de expresión. Una persona en la cárcel se puede considerar libre. Y le pregunté a alguien que ha estado en la cárcel y que duró varios años preso. Y me respondió esto. Y me dijo, uno puede ser libre estando privado de su libertad ambulatoria. Porque la libertad no es solo el moverme. Es mi actitud ante la vida. Hacer lo que a uno le agrada, eso me hace libre. Y hay veces, desde la cárcel, experimenté espacios de libertad. Entonces, poder identificar qué es la libertad. Otro me respondía, poder elogiar a alguien es parte de mi libertad. Porque es algo que elijo hacer. Otro me dijo, la libertad es la capacidad de elegir la forma de vivir y ocupar un rol en la sociedad según las preferencias, creencias y deseos de cada persona. Puedo decir que todas estas definiciones son definiciones muy interesantes y muy bonitas. Y hoy quiero hacerte la pregunta, ¿qué es para ti la libertad? Es más, otro me decía, para mí, la libertad hay que unirla en la responsabilidad. Somos realmente libres cuando podemos optar responsablemente, respetando la libertad de los demás. Son definiciones, conceptos de personas que desde su vida cotidiana interpretan por un término lo que implica una definición. La importancia de la libertad es que no es solo una palabra o un concepto, sino que es también una forma de vivir, de actuar, de pensar. La libertad es además la capacidad de elegir y eso conlleva un gran desafío, ya que debemos ser responsables de nuestras elecciones. Pero también se necesita muchas veces de la intención de cambiar algo, el valor, la fuerza, el deseo. En definitiva, puedo decir que hay miles de conceptos de libertad como personas en el mundo y cada uno debería de ser consciente y pensar cuál es la libertad. Hoy, cuando hablamos de libertad, tristemente hacemos esa pregunta y muy probablemente no tenemos un concepto claro. A veces, damos respuestas muy egoístas pensando solamente en mí y olvidándome de los demás. Y debo de tener presente que la libertad no es solamente moverme de acuerdo a mis caprichos, deseos o gustos, sino que implican también las otras personas de los cuales y con los cuales me rodeo. Hoy quiero dejarte ese interrogante. ¿Qué es para ti la libertad? ¿Qué entiendes y cómo vives desde tu vida como esposo, como esposa, como hijo, como empleado, como trabajador? ¿Te consideras una persona libre? ¿Y qué es para ti vivir en libertad? A todos ustedes, una bendición muy especial en este día. Y que sea el Dios Todopoderoso que los acompañe y los proteja en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga.